La soledad 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 Y la noche no es suficiente, pero llega de la inmensa, y te dejarás dueña de mi sueño. El tiempo viste un color azul, ha descrito un suspiro del cielo, yo solo sabré que te voy a ver, y te dejarás de todos mis corazones. Pasaré en ese lugar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el miedo no sabe, la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras, y el estar de mi corazón. Porque puedo soñar para verte, y que te perdí aún y soñar. Pasaré en ese lugar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el miedo no sabe, la falta que le haces a mi corazón. Pasaré en ese lugar, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el miedo no sabe, la falta que le haces a mi corazón. ¡Gracias!